¿Cómo hacer un cuestionario en Google Forms? Es muy simple. Alguien en los comentarios nos pidió que hiciéramos este tutorial, así que vamos para allá. Para entrar a los formularios de Google es muy sencillo. Simplemente tenemos que ir a estos puntitos que tenemos acá, sea cual sea la página de Google en la que estemos, Gmail, Drive o cualquiera de estas, que nos permita elegir esta opción. Nos vamos hasta abajo, casi casi, y tenemos formularios. Seleccionamos y ya entramos a la plataforma. Podemos iniciar en blanco o elegir una de las plantillas que tiene predeterminadas Google. Igual, si se te dificulta entrar, te dejo el link en la descripción. Vamos a crear uno en blanco para ver las opciones. Te voy a dar un ejemplo de lo que puedes hacer y ya lo demás corre por tu cuenta tus necesidades. Ya verás que hay muchas opciones, pero vamos por lo básico. Ya tenemos cuestionario y random. Una pequeña descripción. Ok, pregunta 1. Y aquí comienza todo. Tenemos la sección de preguntas y las opciones, pero esto puede cambiar rotundamente. Nos vamos a esta pestaña desplegable de aquí y tenemos varias opciones más. Con esta primera podemos poner una pregunta abierta para obtener una respuesta corta y con esta una respuesta más larga. Tenemos el de varias opciones, que es la que nos puso inicialmente. Las casillas para que se pueda seleccionar más de una opción. Tenemos la opción desplegable. Para que esto funcione es muy sencillo. Ponemos nuestras opciones y esto, nos vamos a estos tres puntitos de aquí en más y le damos en ir a la sección según la respuesta. Y como pueden ver, ya nos pone otra lista a la derecha de las opciones. Si dice opción 1, lo va a mandar a otra sección. Obviamente tenemos que crearla también. Aquí en añadir sección ya tenemos otra. Entonces vamos, en opción 1 los va a mandar a la sección 2 que acabamos de crear. Y listo. También tenemos la opción de subir archivos. Algún Word, Excel o algo así que requiera la pregunta. Tenemos la escala lineal, donde nos pone una cantidad de 0, por ejemplo, a 10, a 5, la cantidad que quieras. Y aquí ponemos donde 0 es nada y 10 es todo. Y como pueden ver, ya nos pone la escala donde 0, nada y 10 es todo. Y ya pueden elegir el grado. Tenemos también cuadrícula de varias opciones. Y para ejemplificar esto, vamos a hacerlo muy sencillo. Digamos que son de esos cuestionarios donde te ponen mucho, poco, frecuente, casi nunca, siempre, etc. Por ejemplo, aquí ya tengo en filas, ¿cuándo, cómo y dónde? Y en columnas, nunca, casi nunca y siempre. Si le damos la vista previa, nos aparece esto. Entonces, ya aquí podremos seleccionar cuándo, no, pues nunca, cómo, casi siempre. ¿Dónde? No, pues siempre. Sí, no tiene sentido, pero es el ejemplo. Tenemos también cuadrícula de casillas. Tienes la posibilidad de que la persona elija más de una opción. Obviamente, quizá no sea en este tipo de cuestionarios, pero ya puede elegir una o más opciones dentro de la misma fila. Y también en ambas cuadrículas se puede activar este botón para solicitar una respuesta en cada fila, o sea, que no pueda saltarse una. Tenemos también para que se coloque la fecha y se coloque la hora. Si se fijaron en cada una de las opciones, nos aparece también para activar el botón de obligatorio. Y en estos puntitos podemos mostrar descripciones, podemos hacer que esa pregunta vaya a la siguiente sección o algo así, como vimos en la de desplegable, o que la respuesta las ordene aleatoriamente. Y listo, son las opciones que tenemos. Ahora, para mencionar otros detalles más, del lado tenemos esta barrita de herramientas donde podemos añadir pregunta, podemos importar preguntas si las tenemos en algún otro documento. Aquí las podemos importar, por ejemplo, datos de contacto. Y aquí ya podemos importar estas preguntas que están aquí. Si queremos ahorrarnos unos minutos. También podemos añadir títulos y descripciones, añadir imágenes, añadir videos, y, como ya lo hicimos, añadir sección. Por poner otro ejemplo, Yo estoy agregando esta pregunta donde voy a insertar una imagen. La puedo subir desde nuestro ordenador, desde la cámara, por URL, fotos, tu Google Drive, búsqueda de imágenes de Google, también puedes buscarlo aquí. Pero bueno, yo voy a agregar esta. Insertamos. En esta sección de acá ya puedes enviar tu formulario. Puede ser a través de correo, le puedes cambiar el asunto, añadir un mensaje, incluir formulario en el correo electrónico, añadir a otro editor, editores, y tienes la opción de registrar los correos, aunque si quieres que sea anónimo, pues no activas esta casilla. Puedes compartirlo a través de Facebook, a través de Twitter, o a través de este enlace. Puedes también acortarlo, y ya tienes uno más cortito. Lo copias, lo envías, a la persona le aparecerá algo así. Como yo no seleccioné la casilla de registrar el correo, aquí me aparece, a la persona también le va a aparecer si se está compartiendo su correo o no. Dice, ¿Quién es el mejor espada? Bueno, ok, tú pones aquí a quien tú consideras, vamos a poner la opción, listo, se registra nuestra respuesta, y nosotros podremos ver acá en esa sección, si se fijan, ya apareció en respuestas 1, una notificación de que ya alguien contestó, y aquí nos lanza en esta gráfica cómo van las respuestas, ¿no? Digamos que podemos activar y desactivar el formulario el tiempo que nosotros queramos, en este botoncito de aquí, se aceptan respuestas, ya no se aceptan respuestas, se vuelven a aceptar respuestas, ya no se vuelven a aceptar respuestas. Y podemos también crear una hoja de cálculo para tener el registro de las respuestas y una base de datos. Si queremos recibir por correo las notificaciones de las nuevas respuestas, claro que se puede, seleccionar a dónde van a llegar esas respuestas, imprimir las respuestas, descargar las respuestas, en fin, Google te entrega todas las herramientas suficientes para que tengas el control de tus formularios. Y bueno, las opciones que ya acabas de ver. En configuración también tienes otras opciones más, cómo convertir en un cuestionario, definir respuestas y proporcionar comentarios automáticamente, y esto también lo puedes configurar incluso. Te despliega una serie de opciones bastante amplia para cualquier necesidad que tengas, o bueno, la mayor cantidad de necesidades que pudieran surgir. Recompliar direcciones, cosas que ya vimos también, presentación, gestionar, mostrar barra de progreso, orden de preguntas aleatorio, cosas para que dejes predeterminadas, quizá en todas tus preguntas, para que no tengas que estar de pregunta en pregunta, seleccionando qué quieres para cada una, si es que quieres algo más general. Y como último detalle, personalizarlo un poquito, darle color, elegir alguna imagen, tema, cuatro estilos diferentes de fuente, aquí en este asunto no es muy versátil, pero bueno, te da esa opción. Y eso es todo por nuestra parte. Espero que les haya sido de utilidad, si tienen alguna otra duda, o algo no quedó muy claro, pueden contactarnos, pueden mandarnos mensaje, preferentemente las redes sociales que estarán apareciendo en pantalla, para que tengan una respuesta más rápida, ya que es un poco más complicado, estar al tanto de los comentarios en YouTube. Y de paso, no olvides seguirnos en todas ellas, suscribirte, activar la campanita, y nos vemos en un próximo video. Es simple. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!